Todo lo que habíamos venido trabajando con los distintos bloques y estas reuniones y estos análisis en profundidad de las distintas ordenanzas creo que hoy sirvieron para que se viera lo que se vio en el recinto que si bien hay algunos puntos en los cuales por supuesto hay disidencias y esto forma parte justamente, esa es la lógica del Consejo pero que en la mayoría de los puntos, sobre todo en los puntos más importantes hubo consensos en todas las ordenanzas. Cuatro fueron por unanimidad, la ordenanza de emergencia es la que tuvo solamente aprobación por mayoría pero de todas maneras valoro mucho esto de que se haya hecho un análisis exhaustivo de la ordenanza, de hecho hubo muchas propuestas que hizo la oposición que resultaron sumamente válidas, las tomamos en labor parlamentaria para que se puedan reflejar hoy en el resultado, en las ordenanzas que fueron aprobadas así que estamos muy contentos. Sí, eran cinco ordenanzas sumamente importantes, sobre todo que no tuvimos demasiado tiempo de tratamiento porque nos apremiaba especialmente el tema del pago de la Vinaldo que necesitábamos tener aprobada esta ampliación presupuestaria para que se pueda hacer la imputación del crédito y por ende que se pueda abonar el lunes, por eso fue la urgencia de convocar a la sesión y también agradezco en ese sentido a los concejales de todos los bloques que entendieron esta urgencia y que se pusieron a la altura de las circunstancias. Estuvimos trabajando de 7 de la mañana a 10 de la noche todos estos días en forma ininterrumpida pero siempre con esta lógica de trabajo consensuado lo cual pretendo y espero que se mantenga en un futuro porque de verdad considero que eso es lo que hace que podamos tener normas de calidad y que sobre todo tengan efecto en la ciudadanía y no a lo mejor por cuestiones partidarias a veces no se lleguen a los consensos requeridos y que para los vecinos después requieran esas herramientas. En lo que respecta al empleo público municipal, la revisión de concursos, recategorizaciones, designaciones puedan llevar a cometer algún tipo de injusticia. ¿Se asegura la posibilidad de que esto va a enmarcarse en un marco de estricta justicia? Sí, por supuesto. Lo único que se quiere hacer con este artículo es poner a consideración en el último año las recategorizaciones o designaciones que no se hubiesen hecho por los carriles correspondientes. Obviamente que hay derechos adquiridos como por ejemplo las recategorizaciones automáticas, que eso no se va a ver afectado de ninguna forma. En ese sentido hay que darle la total tranquilidad a los empleados de que no apunta a eso ni mucho menos. Simplemente a revisar los procesos de la forma en que fueron efectuados solamente a los fines de corroborar que se hayan cumplido todas las formalidades necesarias, nada más. Obviamente, ante irregularidades que se detecten, bueno, se continuará con las denuncias de rigor, pero estando todo hecho y realizado como corresponde no hay ningún problema. Y sobre todo verificando que hayan contado con el crédito presupuestario que fue otra de las cuestiones en las cuales por ahí no se cumplió.